Hola a todos y bienvenidos a Amstings, yo soy Rosy y estoy super contenta de estar con ustedes de nuevo. Si es la primera vez que nos visitan, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras ideas. Ya se acerca septiembre y es por eso que en el video del día de hoy les voy a enseñar como hacer estas lindísimas decoraciones para las próximas fiestas patrias mexicanas. También les voy a dar algunas ideas un poquito rápidas pero muy bonitas para poder decorar su aula virtual con estos mismos adornos. No se las pueden perder, están increíbles. Vamos a comenzar con las flores de cartulina. Los moldes los encuentras en mi página de Facebook, aquí abajito en la cajita de descripción te dejo el link. Los pétalos de 10 centímetros los vamos a recortar en cartulina roja. Los pétalos de 16 centímetros van a ser en cartulina blanca y los de 18 centímetros van a ser en cartulina verde. De cada uno necesitamos 6 piezas. Para dar forma a los pétalos vamos a tomarlos y doblarlos por la mitad. Y a cada uno le vamos a hacer un corte de 2 centímetros justo en esta parte. Con silicón vamos a pegar las puntitas y nos tienen que quedar así nuestros pétalitos. Ahora sí, es tiempo de dar forma a nuestra flor. Para esto vamos a colocar una gotita de silicón en nuestro primer pétalo. Y vamos a ir acomodando los pétalos justo como te muestro aquí. Si te das cuenta cada pétalo casi va pegado donde nace el doblez del pétalo anterior. Así nos queda nuestra primer capa de la florecita. Para los siguientes pétalos vamos a hacer exactamente lo mismo. Los vamos a doblar todos por la mitad, los blancos y los verdes. Lo único que cambia es que el corte en medio para el pétalo blanco tiene que ser de 5 centímetros. Y para el verde tiene que ser de 7. Y los vamos a pegar de la misma forma. Colocamos una gotita en la base y unimos los cortes. Justo así. Vamos a dar forma a nuestra flor blanca. Justo como lo hicimos con la roja. Estos son los pétalos medianos. Y a la flor verde con los pétalos más grandes. Y una vez que hicimos esto vamos a tomar nuestras 3 flores y las vamos a unir. Vamos a colocar silicón en la parte de en medio de nuestra flor verde. Que sea suficiente. Ahora vamos a tomar nuestra flor blanca y la vamos a pegar justo en medio. Presionamos para que nos quede bien pegadito. La última parte es nuestra flor rojita. Igual vamos a colocar pegamento y vamos a hacer presión para que quede súper bien. Para la parte de en medio vamos a tomar una tira de foamy diamantado dorado. Y la vamos a doblar por la mitad. Esta tirita mide 4 centímetros. Con nuestras tijeritas vamos a hacer cortes. Cuidando de no cortar por completo el foamy. Simplemente marcar los dobleces así. Ahora la vamos a tomar y la vamos a ir enrollando. Esta tira mide de largo 40 centímetros. Cuando terminemos de enrollarla vamos a colocar silicón para pegar las partes y para unirla al rollito. Y una vez que hicimos esto vamos a colocar silicón en el centro para poderla pegar arriba de la flor roja. Y nuestra flor nos va a quedar así. También podemos solo cortar un circulito y colocarlo en el medio y luce igual de bonita. Nuestra siguiente flor es de 5 pétalos. Ocupamos este molde. Los más grandes van en color verde, los medianos en color blanco y los más pequeños en color rojo. Hacer esta flor es muy sencillo. Vamos a juntar todos nuestros pétalitos. Y vamos a doblar las partes de arriba. Tiene forma como de corazón. Las que son como orejitas son las que vamos a hablar, justo como te estoy mostrando aquí. Y así juntitos vamos a hacer los cortes del centro. A la roja le vamos a cortar 2 centímetros. A la blanca 5. Y a la verde 7. Y vamos a pegar todos los pétalos como hicimos en la flor pasada. Colocamos un puntito de silicón en cada pétalo. Y unimos los cortes. Armar la flor es súper sencillo. Es lo mismo que la otra flor. Vamos a ir pegando pétalo por pétalo. Y nos tiene que quedar así. Y una vez que tenemos todas nuestras flores armadas. Vamos a pegarlas en el mismo orden. Primero la verde, en medio la blanca y hasta el último la roja. Solo nos queda pegar la parte en medio de nuestra flor. En esta ocasión va a ser un círculo de foamy diamantado dorado. Pero también puedes hacerlo con la técnica que te enseñé en la flor pasada. Quedan súper bonitas. En las decoraciones se ven increíbles. La siguiente flor también es con cartulina. Vamos a ocupar este molde. Y el círculo lo vamos a recortar en cartón. Esta flor lleva 20 pétalos. Y los vamos a distribuir así. Aquí son 7 verdes, 7 rojos y 6 blancos. Todos son del mismo tamaño. Cada uno lo vamos a doblar justo por la mitad. Una vez que doblamos todos nuestros pétalos, los vamos a juntar por colores y vamos a hacer un corte de 2 centímetros. Hacemos esto con las verdes, las blancas y las rojas. Tomamos nuestros pétalos y los vamos a pegar de la misma manera. Justo en la puntita colocamos una gotita de silicón y lo pegamos con la parte que recortamos. Esto lo vamos a hacer con todos nuestros pétalos. Para dar forma a nuestra flor tricolor, vamos a pegar los pétalos en el borde del círculo. En el siguiente orden. 4 rojos, 2 blancos, 4 verdes, 2 blancos. Cuida que te queden súper bien pegaditos. Para la parte del centro, en la parte donde están los pétalos rojos, vamos a colocar los 3 restantes. Más o menos unos 3 centímetros abajo. Hacemos lo mismo con los blancos, queda uno y uno. Y de igual forma con los verdes. Y nuestra flor nos queda así. En el centro vamos a colocar un circulito de foamy diamantado dorado. Y en el centro una imagen del escudo nacional. Yo tengo estas biografías y las voy a utilizar precisamente para esto. Nuestra flor nos queda así. Queda muy linda y es una forma distinta de hacer una flor de cartulina. La siguiente flor es muy bonita y es súper sencillo de hacerlo. Para ella ocupamos foamy diamantado, verde, blanco y rojo. También podemos usar foamy normal. En el foamy verde vamos a recortar tiritas de 1 centímetro de ancho por 25 centímetros de largo. Tienen que ser 5 tiritas. En el foamy blanco vamos a recortar tiritas de 23 centímetros de largo y en el foamy rojo van a ser de 21. Para formar los pétalos tomamos una tirita de cada color y las vamos a pegar en la puntita. Primero la verde, después la blanca y al último la roja como te estoy mostrando aquí. Con una gotita de silicón vamos a pegar la roja formando un arquito, después la blanca y por último la verde. Presionamos muy bien para que quede bien pegadito a nuestro pétalo y hacemos lo mismo con nuestros 5 pétalitos. En un circulito de foamy diamantado dorado de 5 centímetros de diámetro vamos a colocar pegamento y vamos a ir acomodando nuestros pétalos en forma de estrellita. Ya que estén pegados todos vamos a colocar pegamento en esta parte y los vamos a ir uniendo haciendo presión. Bien fuerte para que no se vaya a desbaratar la flor. Nos queda así. En la parte de en medio también vamos a colocar el escudo nacional mexicano. Esta flor es de mis favoritas, queda súper bonita. Para esta idea vamos a utilizar hojas de los colores patrios. Con ayuda de un plato vamos a dibujar un círculo en las hojas y las vamos a recortar. Las flores pueden ser del tamaño que más te gusten. Y una vez recortados los vamos a doblar por la mitad y los vamos a recortar. Que queden los recortes muy precisos. Nos quedan 6 mitades. Vamos a tomar cada una de ellas y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Colocamos una gotita de silicón en el centro y una gotita de silicón de cada lado para pegar los extremos. Nos tienen que quedar los pétalos así. Una vez que tenemos listos todos nuestros pétalos vamos a colocar pegamento en esta parte y los vamos a ir uniendo. Yo lo hice en el orden verde, blanco y rojo. Esta flor queda muy bonita. Ya que tenemos pegados todos nuestros pétalos vamos a unir nuestra flor. Solamente vamos a colocar pegamento en esta parte y la unimos con el otro extremo. Con un circulito de foamy diamantado dorado vamos a hacer presión en nuestros pétalos para poder pegarlos. En la parte de atrás nos queda así. Ten cuidado de no doblar las hojas. Ya por último pegamos nuestro escudo nacional y listo. Esta flor queda súper bonita. También la puedes hacer con foamy normal o foamy diamantado y se ve bien linda. Te muestro aquí cómo me quedaron. Esta bandera queda increíble. Para poder hacerla necesitamos papel crepe. Así como te venden el papel lo vamos a recortar en tiritas de 3 centímetros de ancho. También vamos a ocupar una imagen tamaño carta del escudo nacional mexicano. Y un rectángulo de cartón. El mío mide 60 por 50 centímetros. Pueden adaptarlo a cualquier tamaño pero divídanlo en 3. Hacer esto es muy sencillo. Lleva su tiempo pero yo creo que el resultado queda muy bonito. Vamos a ir colocando pegamento blanco en la primera parte de nuestro cartón. Las tres partes tienen que ser medidas iguales. Ahora vamos a tomar nuestro papel crepe y lo vamos a ir pegando. Esta vez es en forma diagonal. Yo ya he hecho esta técnica con coronas navideñas, con piñatas y queda bien bonita. Vamos a ir pegando como formando pliegues y presionando el papel de abajo. Nos va a ir quedando de esta manera. El primer rectángulo lo vamos a cubrir de papel crepe verde. El siguiente lo vamos a cubrir de papel crepe blanco. Justo nos queda así. Y el último, por supuesto, va a ser con papel crepe rojo. Este trabajo queda súper bonito. La bandera se ve increíble. Se ve bien esponjosita y súper llamativa. Los tres colores nos quedan así. Con la ilustración del escudo nacional. Lo único que tenemos que hacer es recortarla y pegarla en medio de nuestra bandera. A mí me encanta. Se ve increíble. Nuestra bandera nos queda así. Esta decoración es de las que más me gustó. Se ve increíble. Con todas estas decoraciones y con materiales como papel crepe, papel craft, cartulinas, les voy a dar algunas ideas de cómo pueden decorar su aula virtual en este mes de septiembre. También pueden decorar sus oficinas, sus negocios. Se ven súper bonitas. Les aseguro que les van a encantar. El chiste es ingeniárselas y adaptarnos al espacio que tenemos para trabajar. La primera idea colocamos una cortina de tiritas de papel crepe verde, blanco y rojo. Y en la parte superior vamos a pegar las flores que acabamos de aprender a hacer. Debajo podemos colocar más decoraciones como hojitas doradas o escudos. Algo así. Deja volar tu imaginación. Las hojitas las puedes hacer en Fomi Diamantado. En la página de Facebook te dejo un molde por si los ocupas. Otra idea para decorar es formar una bandera con cartulinas de color iris. Debajo podemos colocar los reiletes que aprendimos a hacer aquí. En el centro podemos colocar un escudo nacional. Puedes conseguir uno comprado o también puedes imprimirlo o comprar una monografía y pegarlo. Y en las partes de las orillas vamos a colocar las ramitas. Esta decoración es muy sencilla pero se ve muy bonita. También puedes colocar un papel craft y adornarlo con guirnaldas. Colocar algunas de las flores que hicimos por aquí. En la última idea que te doy puedes colocar la bandera que hicimos con papel crepe y colocar alrededor muchas más decoraciones que van a hacer que luzca increíble. Espero que les hayan gustado mucho estas ideas y que les haya servido el video. Si fue así no se olviden de regalarme un like de compartirlo con personas y amigos a los que les pueda servir. Y si se animan a hacer alguna decoración o alguna idea del canal también una foto y compártanlo conmigo en mi Facebook o en mi Instagram. Muchísimas gracias por visitarnos espero que tengan un día maravilloso.